Y esta canción va dedicada para ese mal amor que me hizo sufrir. Me dejó y se fue con la otra, pero ¿qué será de él? ¡Suscríbete al canal! Dime si ella te ama tanto, si te quiere tanto como yo lo hacía. Dime si ella te ama tanto, si te besa tanto como yo lo hacía. Y cuéntame cómo te va con la otra que ahora tienes. Y dime toda la verdad, pero no te ocultes nada. Dime si ella te ama tanto, si te quiere tanto como yo lo hacía. Dime si ella te ama tanto, si te quiere tanto como yo lo hacía. Un retrato me ha dejado y ella amarga más mi vida. Y cuando lo pienso pienso que tú estás en otros brazos. Ven y lleva tu retrato y déjela esa que ahora tienes. Ven y lleva tu retrato y déjela esa que ahora tienes. Ven y lleva tu retrato y déjela esa que ahora tienes. Ven y lleva tu retrato y déjela esa que ahora tienes. Ven y lleva tu retrato y déjela esa que ahora tienes. Ven y lleva tu retrato y déjela esa que ahora tienes. adds Cai sürmandan男 ríos Que отдie a기를 o toda una cierto voz Qué ganas al ser de losacies P prince y déjela esa que abre todo Viewer Nino Me duele saber que hoy solo quedan, solo quedan, solo quedan los recuerdos Me duele saber que hoy solo quedan, solo quedan los recuerdos Y para toda la linda gente de Koshko, estamos en El Mirador ¡Eso! Para ti Y con Alicia Producciones ¡Báilalo! Y no sé cuál de los dos más perdió No sé quién llevará la culpa Y no sé cuál de los dos más perdió No sé quién llevará la culpa Solo sé que al terminar así En el amor los dos perdimos Solo sé que al terminar así En el amor los dos perdimos En el amor los dos perdimos En el amor los dos perdimos ¡Y cómo nos ven la gente de Koshko! ¡Za! 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 ¡Báilalo, Koshko! ¡En El Mirador! ¿Qué suena ese bolero triste? Bolero triste ¿Cómo lo soy yo? Que me acompaña en esta amargura Que me ha causado un mal amor Por eso suena nomás Suena bolero, rocolero 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 Y tú fuiste mi primer amor Y para todo el Perú y el mundo Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Y ahora triste por siempre estaré Sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Y al saber que tú Y al saber que tú aún me quieres Pienso que tú al fin Regresarás Pero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día Y si algún día tú quieres volver Ven a mí Te esperaré Y si algún día tú quieres volver Ven a mí Te esperaré Te esperaré Muchas gracias Para la gente de Costco En El Mirador Los rebeldes y su cumbia sabrosa